Yo veo que a todos les gustan las papas llenas secas y no hacemos papitas. Es cierto, no nos hacen. No, porque los mexicanos las quema. Déjeme cantarle ya. ¿Sabes por qué no hacen? Las gracias hacen nomás, porque muchos engordan. Pero para las platitas hicieran. Ahí puedo ir mi licuado. A mí dámelo porque lo tenemos que ir a buscar. Ahorita lo vamos a ir a buscar. Dios mío, siempre nos agarran el agua aquí. Qué desgracia va. No hay desgracia. No hay desgracia. No hay desgracia. No hay desgracia. Es que si te mueres por el diablo. Es que no lo quiero. No, yo te lo he dado de todo el corazón. No me había gustado mi hijo. No me había gustado. Es que mira a ver. Es que no me había gustado. Es que todo lo que el diablo te dice que hagas, vos lo haces. Si te dice que te subas un palo a bajar a mango, te subís. Es que yo le dije. Yo le diqué un gol medio. Pero yo no vi la celebración. Y yo. Ja, 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 ja. Tu cama no, no es contralincuado. Yo te dije, allá tenía que ser. Ya no había antes, me dijeron. No, ya no hay. Es raro eso. Sí, pues. Porque aquí no hay. Ay no, ya vino la lluvia otra vez. Sí. Ahí no hay comida. No, aquí ya no hay. Ay no. La lluvia otra vez la lluvia. O sea, está bien que llueva, va. Pero que no hubiera dado un ratito, por lo menos. Pues sí, pero sí. Pero que llueva más tarde que hagamos agua. Nada más que hagamos lleno de los canopis. La gente viene a la feria y se esconde cuando viene el agua. Sí. Ahí que chique va. Hay que disfrutar el agua. Aprenda a nosotros que no nos cubrimos del agua. ¿Dónde habrá para...? ¿Quién me habla, Gael? Oye, ahí estamos, ven. ¿Dónde habrá para meterse a cubrirse? Hoy sí, ya podemos echarle la culpa aquí. Ya por aquí. La instalación. Para hacer, fíjate. Siempre llueve y la... Mire. La casualidad que siempre anda mal. Estamos alucinando el hambre allá porque pasó el agua y dijimos, hasta allá salió el arcoíris. El sol. Cuéntame cuando la gente arriscona. A mí no me gusta el tagadá cuando está lloviendo. Ha llovido. Es muy liso y así ya no es lo mismo. Aparte de eso, cuando se tira uno al suelo, queda todo enlodado. No, pero... ¿Sabes lo que podemos hacer tal vez? Es mejor disfrutar otro tipo de ruedas. Como aquella... El anillo, eh, qué bueno. ¿Este o aquel de allá? Estamos al otro lado. Estamos donde hay música, donde... Ah, sí. ¿Ese? Este también en bola nomás. Este hay que ver qué hace. Este, aquel y aquel. ¿Cuál? 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 Ah... Depende de lo que mueve. Supongo que tiene. Ya con de bastante si la paran. Pero así como ahorita no mucho. El tagadá sí creo que está parado, pero es que está solo, solo. Cuando está lloviendo si la apaga, yo creo que por lo liso también. ¿Vos trabaja en esto? No lo esperas. No lo esperas. No lo esperas. Tienes razón, fíjate. Podemos hacer eso. Pero, ¿a dónde vamos a comer? A ti. Carne asada de esas. No, carne asada de esas. Y que mejor nos hubiéramos echado los tacos. Y es así. Aquí lo que he visto yo nomás es lo mismo de la feria. Carne asada con cebollines, aguacate. Y comida. Mientras pasa el agua pues. Porque así no se puede hacer más de todos modos. Y te levanta la gente a su vida ahí. Y es milagro que la Dayela le está plantando comida. ¿Por qué no? ¿Quién quiere? Es que ya tiene una nueva misión. Bajar de peso. Mira. Ahí vienen los tacos viejo. Ah, eso es buena opción. ¿Seis tacos por tres dólares? Sí. Bueno, hay diferencias para... Hay diferencias para por qué. Pero hay que ver el sabor. Vamos a ver. Venga, cuento. Ah, bueno. Sí, cuento. Sí, cuento. ¿Exceptables? Vamos. Hay sabor, ¿verdad? Para 150 de agua cada uno. Que aquí le han hecho mucho agua para queso. Vamos, vamos, pues. Vamos, vamos. Ya viene más fuerte el agua. Mejor vamos. Vamos. Ah, pues si está buena. Ya está buena. Ya está buena. Pero ahorita hay mucha agua. No puedo ver. 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 Dice, dice, Samo, que para el otro año que me compré otro de ese. La que va al trico. ¡Papi, ven! Fuga, fuga. No es que eso se lo da la vuelta, sí. Venga, lo vamos a subir. ¿Ya vino fuerte el agua? La sombrilla. La sombrilla. Yo les dije, compren cajapa. Compren cajapa. Nadie me hizo caso. Ah, pues sí. En el micro. Ay, no. Ay, no. Vamos a comprar dulce. Yo digo que vamos a comprar dulce. Es típico. ¡Venga! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! A ver, ¿por qué vas a ir? ¡Vamos, dulce! ¡Vamos, dulce! ¡Vamos, dulce de coco! ¡Vamos, dulce de coco! ¡Vamos, dulce! ¡Vamos, dulce de coco! ¡Vamos, dulce de coco! ¡Vamos, dulce de coco! No, no exigen. El hermano venía comiendo un elote todo lavado, le quedó. ¡Jajajaja! De veras, mamá. Venía comiendo el elote, ve. ¿Cuánto vale este? ¿Este? Este. Este. No, así no compramos dulce. ¡Vamos, dulce! Es que esto está frío cada día. Porque no tienes idea de cuánto cama hay en México. ¡Vamos, nunca probamos! ¡Eso, pica! ¡Pica! ¡Pica! ¡Ya está limpio! No, este tiene el chile, ve. Le quité lo donde tenía más. ¿Llama? Y en México nunca han probado estos churros. Bueno, mira. ¿Este churros tienen más barmata? ¿Qué llevan? No sé, solo son... No, son españoles. ¡Churros! Ajá, así le llaman churros. Son unas cosas así. ¡Españoles! Ajá, no, son como mexicanos, creo yo. Pero le echan estúcar encima. Ahora entiendo a vos. ¿Nunca ha visto en México? No. En México no recuerdo. ¿Cocerba de coco? Pucusa se antoja. ¿Pero adónde? No hay pupusa aquí. Allá en el trazo. Ah, bien. ¿De cuál era? Ah... ¿Este tiene coco también? ¿Este tiene coco? ¿Este es la chamilla de Marañón? Ah, pues déjame una de estos. Una de coco. ¿Ven de chancaca? Ah, no sé. ¿De qué? Y una de dulce de leche. ¿Y quién es por ahí? Nunca había visto esto de almendras. Ni yo. De esta palo, por favor. Es almendras. ¿De qué dijo que era? De almendras. De semillas de Marañón. De semillas de Marañón. ¿De almendras? De almendras. Ahí ven que estaba pensando. Uy, pero si lo vean bien por tu lado. Son peo. ¿Lista? 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 ¿Lista tiene la mitad de esta? Esa pequeña. ¿Mami me anda donde salió? ¿Ven? ¿Lista? De agua. Dale. La gasta bajo la lluvia. Ajá, de este. Dale este, por favor. ¿Y el de coco de este o no? Ajá, el de coco. ¿Qué es esto? ¿Y qué sabor tiene? El semillas de Marañón. ¿Cuánto es? Dos. Qué rico. Ay. Venga. Me lo regalas. Me lo regalas. Venga. Me lo regalas. 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 ¡Ay! Padre, es enorme. Me quedo. Me quedo. Se nos arruinó la noche, mamá. Y demasiado. Y ahorita si quedo como quemada fuerte. Vamonos para Antiguo Cucatlan. No. No, yo le regalas. Yo le regalas disfrutar de las ruedas ahora. Sí. Y ahí se me la disfrutada más porque es una vez más. Preguntemos, preguntemos cuánto tiempo van a estar y venimos a que sea. ¿Cuál de horas? Hasta el primero de agosto. Hasta el primero de agosto. ¿Primero de agosto? Primero de agosto, primero de agosto. Primero de agosto es lo mismo. ¿Venemos en marzo? Puede ser un miércoles. Ajá. Hoy jueves. ¿Pues? Sí. Después de que el AMD salga la cirugía. Por eso después de que salga. Hasta luego. Hasta el 31, dicen. Ella sabe, ¿verdad? Hay que preguntarle. ¿Y hasta cuándo va a estar? Hasta el primero, dice. Lo malo es que todos los días casi está lloviendo. Pero podemos venir más temprano. ¿Para quién será? Ah, sí, pues sí, lástima. Venga, la venadora está por la boca. Dios, Dios. Gracias. No te lo vas a pagar. No te lo vas a pagar. No te lo vas a pagar. Nosotros no estamos diciendo que no lo vas a pagar. ¿Cómo nos ha ven? Vicha, que se te está enamorado. Es que vos sí te has enamorado bien clavada. Y como el que estuvo acompañado es enamorado. Así está ahorita. Ah, nomás fue el que vino la lluvia. ¿Qué pasa que tenemos a Magro? No está para nosotros, dijo ella. No está para nosotros. No está para nosotros, dijo ella. No está para nosotros. Sí, pero como nunca se sabe, pensé que tal vez llovía más noches. No, pero es que en mitad hay en vuelta el agua. Ah, vos te están echando ya el punto de la fecha. A mí me gusta que me la rime. Arrime, me la rime. Arrime, me la rime. Arrime, me la rime. Como el abuelo y no le quiere hacer caso. Seguramente no le quiere hacer caso. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, ya tuviera de que lado mejor. Ah, no. ¿A dónde? Pasa a ti. Dale, corre. Tú puedes. Corre. Yo quiero agua. Pero mi teléfono no lo va a mojar. Corre. Ay, ay, ay. Pero corre. Ay, ya está. Como que va a volar. Como que va a destruir hace. Esto no podía comer, imagínate. El hambre con lo que hace. Y aquí no habrá carnita asada o algo. Y aquí no hay al otro lado nada más. Ahora bailar, va a ver. Va a ir a que va a comprar y deja la cartera. Ay, no. Dios mío. ¿Por qué no hay gente normal en el 4K? Sí, ahorita sí es todo ya. De modo que nos arruinó los planes. Ay, no.